Más información www.albertosanagustin.com La pijama, el cual va a dejar de tener castigo. Es plata de casa, güey. Es un pedazo, amigo. Es un cristiano por nada, güey. Seguimos, vamos a ver el olor de vida. Sí. No me gustó. Sonido de coro de dinero. Es una casa que es limpia. Es una casa que cierra. Hey! No es una casa de que eso no es. Escuchemos. Seguimos, ¿ahí? ¡Suscríbete al canal!